Soy Udante Por eso les digo que hay que estarlas repasando, ¿verdad? Para que no se olviden, de por si uno tiene la memoria de... ¿De cómo se llama? De Teflon Voy a arrancar, soy el chofer Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen tramo de país que recorre Desde Tijuana a Yucatán Por carretera gano el pan Voy a Torreón, voy a San Luis Rueda que rueda y vuelta y vuelta soy feliz Luego me voy a Monterrey Siempre alerta por si algún burro o un buey Aguas calientes en su feria de San Marcos Adiós paisanos Estuve antier en Veracruz Pase por Puebla, por favor, baja tu luz De norte a sur Voy por doquier Voy a Guerrero y a Morelos Soy chofer de Ciudad Juárez a Parral Y hasta el Distrito Federal Alguien me espera en Morelos Alguien me espera en Coahuila Alguien me espera en Torreón Alguien me espera en Culiacán Alguien me espera en Tuzla Alguien me espera en Cuentitán A carretera nacional Desde Laredo a Michoacán Por carretera gano el pan Soy el chofer Ya me voy a Sonora, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León Tamaulipas, Aguascalientes, Amin Potosí Veracruz, Puebla, Tabasco, Campeche Canarro, Yucatán Chiapas, Oaxaca Guerrero, Michoacán Ay, Josué, ya se me olvidó No se olviden Esto es Perfiles entre Amigos